Porque primero es mi gaita, como primero es mi madre Hay medios que desesperan, por tantos ritmos astraltos No puedo salir un rato a disfrutar las palmeras La bulla está donde quiera, atribilla el sentimiento Nos quieren sacar de adentro nuestra gaita que es tan buena Están aquí en Venezuela, el que no quiera la gaita Tu gaita, mi gaita, tampoco quiere a su madre Le falta respeto al padre, no tiene gusto pa' nada Paga cuña en un programa donde no suene mi gaita Ese es el propio pirata, porque primero es la gaita Como primero es mi madre, pero que no quiera la gaita Tu gaita, mi gaita, tampoco quiere a su madre Le falta respeto al padre, no tiene gusto pa' nada Paga cuña en un programa donde no suene mi gaita Ese es el propio pirata, porque primero es la gaita Como primero es mi madre Si tu programa es de salsa, no sé qué puedes perder Si se te ocurre poner entre tu espacio dos gaitas Y si el programa es rockero, mejor te debe sonar Así ven Si canta el monumento y el gran Astolfo Romero Porque lo nuestro es primero, el que no quiera la gaita Tu gaita, mi gaita, tampoco quiere a su madre Le falta respeto al padre, no tiene gusto pa' nada Basta de tanta cizaña hablando mal de mi gaita Ese es el propio pirata, porque primero es la gaita Como primero es mi madre, el que no quiera la gaita Tu gaita, mi gaita, tampoco quiere a su madre Le falta respeto al padre, no tiene gusto pa' nada Anuncian en un programa donde han vetado mi gaita Ese es el propio pirata, porque primero es la gaita Como primero es mi madre Epa, si es amanecer gaitero, que suene mi gaita Ya el amanecer gaitero del 17 de noviembre Es pura salsa y merengue y otros ritmos extranjeros Y el que me diga egoísta me hago el sordo y no lo escucho Mi hermano, va pues Yo al sur, ya lo quiero mucho, yo si soy regionalista Si somos regionalistas, el que no quiera la gaita Tu gaita, mi gaita, tampoco quiere a su madre Le falta respeto al padre, no tiene gusto pa' nada Anuncian en un espacio donde no ponen mi gaita Anuncian en un programa donde no ponen mi gaita Ese es el propio pirata, porque primero es la gaita Como primero es mi madre El que no quiera la gaita Tu gaita, mi gaita, tampoco quiere a su madre Le falta respeto al padre, no tiene gusto pa' nada Anuncian en un espacio donde no ponen mi gaita Ese es el propio pirata, porque primero es la gaita Como primero es mi madre Y queremos tener una orquídea mejor que todas El tren pillopo y coquimba, maragaita y colosales Barrio obrero y cardenales, compadres y alitasía Le damos la bienvenida a que suene el reggaetón Pero es justo que un gaitón siempre concurse en la orquídea Para que en otras naciones la gaita siempre esté altiva Es justo que los gaiteros ¡Benevisión! También tengamos orquídea ¡Benevisión! 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 Gracias por ver el video